Esa noche Vamos a bailar señoras, se llama, se titula La cumbia de las matarinas ahora con La magia sonidera esa noche Vámonos señores, ya nos vamos Ya nos vamos a casita Gracias por todo Y dice, oye el ritmo soy, oye el ritmo soy Ya nos vamos Gracias a la familia Gutiérrez, gracias a la familia Martínez Ya nos vamos a casita Gracias a mi compadre Carlos Martínez El patrino de Sonilo Yo no llevo mi posición Esa noche en San Andrés Vamos a decir Y al estar con mis amigos Y al estar con mis amigos Se alegra mi corazón Y ya tiene frío el güero Se alegra mi corazón Matarina, matarina, matarina Y dice Si no lloran Tu corazón Y ya tiene frío el güero Y ya tiene frío el güero Mi amor, seas tú, que seas feliz Marina, marina, mata de mi amor Lloran tus ojitos, lloran a tu Hoy no más que sabor Mi bonita pretensión, la hay chacita de mi amor Toda la banda mi compadre, ese Rocky, mi buen amigo Chefe Ese pinche compadre Para mi compadre el bueno Toda la banda Para el sol Ellos hacen por siempre Antillana de corazón Esta noche Oye los amores, amores, chamacos Ya nos gracias Y dicen Oye rico suave Ándale Oye que sabor, sabor Son las matarinas Ahora con la magia A uno lidera Soy pobre de nacimiento, soy pobre de nacimiento Y al estar con mis amigos, se alegra mi corazón, se alegra mi corazón Matarina, matarina, matarina Y dice Y dice Oye en esa noche la magarina Para el famoso monqui Mechonita pretensión, la hay chacita de mi amor Para el pinche monqui Lo que se puede dormir, que se puede dormir, ese cabrón ¿Dónde chingados te fuiste? Dice el gonza que ahora vas a cargar tu sono Bien descansadito Esta noche Esta noche El saceriana, buenos días Buenos días Si no lloran tus ojitos, llorarás tu corazón Mechonita pretensión, la hay chacita de mi amor Si no lloran tus ojitos, llorarás tu corazón Esta noche Esta noche Ya nos vamos a casita Gracias Vamos y caballeros Ya nos vamos a casita